Yo propongo lo siguiente y es lo que voy a exigir. Número uno, eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? La gente salta inmediatamente y dice, pero este está loco, la inmunidad parlamentaria es la que permite que el Congreso pueda enfrentarse a las mafias gracias a esa inmunidad. Y yo lo que he visto en los últimos congresos, y particularmente en el último, es que el Congreso no se enfrenta con la mafia, sino que las defiende. Se junta con la mafia. Las defiende, las blinda. Entonces, para eso quieren la inmunidad. Número uno, no hay inmunidad. Yo voy a apuntar. Anote, anote, anote usted. Anote usted, anote usted, doctor. El congresista Daniel Urresti ha instado a sus colegas de distintas bancadas a honrar las promesas de campaña y eliminar la inmunidad parlamentaria. Esta fue la intervención del parlamentario de Podemos Perú durante la sustentación de su proyecto de ley para reformar el artículo noventa y tres de la Constitución. Pedimos, exigimos que se elimine la inmunidad parlamentaria por completo. No queremos que se establezcan plazos de silencio positivo o cosas parecidas, porque eso en el fondo significa mantener la inmunidad. Y eso es engañar a la población. Cero inmunidad, cero impunidad. Cero inmunidad. Gracias por ver el video.